Eh, gente, vamos a jugar Poppy Playtime ¿Qué es esta mamada? No sé Stitch Crico, ¿te echaste una piedra? Varias, sinceramente Vamos a jugar Poppy Playtime, chicos, que en español significa Poppy Playtime Capítulo 1, Attack the Squeeze Como un ex empleado de Playtime Como finalmente regresas a la fábrica después de muchos años Después de que todos desaparecieron Tajo asqueroso, chicos Este juego no da miedo, gente Y no lo digo porque está vestido de Stitch Saben que a mí yo nunca me espanto A ver, gente que ya jugó el juego ¿Así se ve trabado o es mi computadora, chicos? Eh, se ve muy culero el juego, ¿no? Se ve muy culerón Cállate, que estoy... Ah, que miedo, ah, ya me espanté Wow, juego de terror, chicos No puedo creerlo, este juego da demasiado miedo, chicos ¿Aquí qué hago, chicos? Ustedes que ya jugaron el juego, cabrones, no me esperaron Mira el color de los trenes Y ese es el patrón de la contraseña Verde, rosa, amarillo, rojo No digan cosas, no digan color, chicos Se me van a confundir Cállate Rosa, amarillo, rojo Juego más fácil, chicos No lo tuve que pedir ayuda a nadie No mames, esto es muy peligroso para un niño, güey ¿Te imaginas que le haga así a su propio pene? Ya, el primer perro bajero, mira Juego más fácil Ay, en la panocha ¿Cuál es esta? Eh, gracias por la llave, master Gracias por la llave, imbécil Deja la mano y pasala por los... Hágase enojar Pero tienes que dejar la mano pegada Ah, ya, 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 ya Ya le sube RGA El peluche de en medio tendrá rule 34 El peluche de en medio me pela toda la verga No mames, ¿a dónde se fue? Un poco más fácil, chicos Meji ya me uveó y a dormir No, este es de... ¡Ocho huevos, hijo ven! Pendejo, imbécil, imbécil Pendejo, imbécil, imbécil Ah, ya, y los encuentro aquí Busca las putas llaves Ok, faltan otras tres Pues, saben que este mecanismo no tiene sentido, ¿verdad? Tienes que hacerlo de la luz de hace rato otra vez A ver, hacemos esto Tenemos que rodear acá, supongo Y de aquí a aquí, ¿no? ¡Oh, soy un puto genio, chicos! Oye, hijo de puta Que vean que yo soy el más inteligente, chicos ¡Ay, pendeja mierda! ¡Fuego más imbécil! Sí, mames, pero las cosas me han caído encima Como tu prima ¡Oh! ¿Y luego cuándo me van a espantar o qué? No, no, espera ¿Puedo pasar por aquí? Me rompí las putas piernas Oye, debo de jalar eso Me acabo de dar cuenta, bro Ah, soy muy inteligente Ay, soy la persona más inteligente del puto mundo Fíjate, broma Ahorita lo veo, hijo de la chingada Espera Eh, ¿de aquí para dónde o qué? Peligro no entrar, ¿por qué? ¿Qué quieres que haga? Ya le pagaron a ver si llega antes de que acabe stream para donarte bits El pinche empresa ya está bien de la verga Ya mejor me voy a trabajar hasta ahorita Pero yo soy de talla 30 centímetros Bueno, ¿y luego? ¿Y luego cuándo da miedo el juego? ¡Puta madre! ¡Puta la verga, imbécil! ¡Puta madre! ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Pendejo, alcánzame Alcánzame Y ojalá Y ojalá Y ojalá Me quedo quieto ¿Vieron? Hasta él me tiene miedo No que muy vergas No que muy verguero Usted me pela Mira, toda la verga me la pela Mira, aquí, aquí, aquí Aquí lo quiero tener arrodillado Si me acerco me asusta ¡Ah, la verga! ¡Puto juego asqueroso! ¡Ay, si estás feo! ¡Hijo de tu puta perra, asquerosa madre! ¡Dios, eres un puto monstruo deforme! ¡Alcánzame, hijo! ¡Alcánzame! ¡Eh, se buguió mi mano! ¡Hijo de tu puta asquerosa madre! ¡Estás bien feo, imbécil! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡La verga! ¡Te vale, verga! ¡Está detrás de mí! ¡No es así! ¡Ah! ¡Para acá! ¡No! ¡No! ¡Sigue derecho! ¡Sigue derecho, Mexi! ¡Sigue derecho, Mexi! ¡Me cago! ¡Chica! ¡No me hagas daño! ¡La verga! Lo puedes empujar al mono ¡Qué madre! Hasta ahorita me lo dices Si quieres dímelo mañana A ver, alcanza, mijo De tu puta madre ¡No! ¡No que lo podía empujar! ¡Putos mentirosos de mierda! ¡Chinga tu madre! ¡Déjame! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Puta mierda! ¡La verga! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay, no! Ahora sí ya no te crees La verga, ¿verdad? ¡Hijo de la chingada! ¿Ya viste a quién le apestó más la verga? ¡Mames, hija! ¿No sabes cuánto cuestan los pinches fojos? ¡Pum! ¿Qué? Pues, po, no da miedo, güey Yo pensé que iban a haber cosas Que dieran miedo a nuestras mamadas Si verdad Los que se asustan con eso Son unos putos maricones de mierda ¡Qué bueno que eres machote! ¡Hola hijo de la burger! El video chingón que viste Fue sacado directamente De mis directos en Twitch Sígueme para que te crezca el tilín No se te olvide dejar tu like Y suscribirte ¡Chingen a su madre todos! ¡Chingen a su madre todos!